La familia, estoy aquí en la pincha, ya estoy terminando ya. Llego a Antunes, a Cuba, ok? Y el tipo viene con el mismo discurso de lo mismo. Estoy de lo más contenta porque dejaron salir al negro de pringa. Tremendo drama, tremendo tiquitiqui, tremendo qué sé yo, qué sé cuándo. Felicidades al negro que vino con un discurso a repetir el mismo discurso que ha repetido todo el mundo. Sin violencia, sin no sé qué, y sin no sé qué, y sin no sé qué. Sin violencia, y sin no sé qué, y sin no sé qué. No va a llegar a ninguna parte a ser, ¿eh? Olvídate de eso, Cuba está bastante jodido y Cuba está en candela. Para que tú le estés metiendo a la gente, eso no es como violencia, que no es violencia. Eso entonces ustedes, los sin violencia, ok? Y los sin acciones que verdaderamente dañan a la dictadura, ok? Las acciones mesas, más o menos, no sé qué cosas, ok? Escribiendo libros y ese tipo de cosas. Los que se están engenando todo el dinero de ustedes, engenándose todo el fama de ustedes. Antuna es tremendo tipo, pero bueno, todo el mundo sabe por qué la pagaron a él. Aquí todo el mundo sabe por qué la pagaron a él. Toda la gente que está metida en el tiquitiqui, que se comprobó una tonga de talla en Cuba y ese tipo de gramos. Ok? No quiero entrar en detalles, que cosa fue lo que sucedió. Pero vamos a dejar las cosas en clara, por eso fue que se pidieron que haga la boca, ok? Y ahora es el hombre aquí a Miami, diciendo que estas son oportunidades que da la dictadura, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. El mismo discurso con la misma guitarra, ok? Antunes va a Miami y en Cuba nada va a cambiar. Pues como él dice, estas oportunidades que nos da la dictadura tenemos que aprovecharlas. Claro que las tienen que aprovechar, hacer y recoger un poco de pacotillas, igual que todos los blancos descarados, esos que andaban ahí en Miami. Y aquí en Suecia, el Eliezeri, la maricona esa de la Giovanni Sánchez. Y el otro maricón ese de Rodiles, el otro maricón ese de Eliezeri, el otro maricón ese de... Todos los culos rotos, eso. Que andaban recogiendo pacotillas, que nunca han hecho nada, ni han tirado una piedra, ni han hecho nada. No se han metido ni un mes en el calabozo, ok? ¿Por qué el negro que se metió 17 no puede venir a recoger su pacotilla? Ven, recoge tu pacotilla y recoge tu premio y forma lo tuyo. Ya mandaron al coronel, ¿cómo que se llama esto el otro descarado, carevate este? El coronel Fariña, andaba por aquí también, recogiendo premios, dando clases en la universidad de Miami. Basta allá, compadre, todos ustedes, los que son unos inflados. Yo me acuerdo de Antunes en la última foto que yo vi, que estaba flaco y no sé qué. Antunes, obvio, parece que está inflamado. Esa es la mala vida que tiene la disidencia en Cuba. Esa es la mala vida que tienen los disidentes en Cuba. Así que, basta allá. Disidentes en Cuba es un negocio. Nos vemos en el próximo video, familia. Te quédate, hermano, de siempre. Emil Lupín. Ya casi terminando ya en la pincha. Ahorita voy parqueado para subirte los videos. A todos los amigos míos les mando un saludo. Ellos saben quiénes son. Nos vemos. Chao.